Buenas noches ladies and gentlemen, y vienen noticias frescas, sacadas de la mismísima página esta que se me había olvidado, así como detalle curioso, se me había olvidado el apartado este de notificaciones, claro, a ver, hoy hay badlis de Master Duel, hasta ahí todo bien, te puedes enviar la página y tal, badlis de Master Duel 2, uy, donde chuchas está esta, la notificación está rara una, yo no sabía que estaba aquí, pero bueno, que ha sido encontrado, ha sido encontrado y demás movidas, lo veréis un poquito en pequeño, porque lo veremos en otra página, porque verlo así, en testón, pues como que no, podría mejorarlo un poquito para que no sea tan aburrido, pero yo que sé, whatever ever, pero vamos, noticias chulas, a mi me interesa, ha nacido próximamente la actualización, listas prohibidas o lo que sea y demás, antes de ver como le meten tajo a texto, porque todo en el Master Duel es texto, recordémoslo, muy detenidamente, quiero comentar una cosa interesante, y es que me parece interesante la forma en la que están haciendo esto, bueno, han salido muchos memes y demás movidas, pero, el típico meme de, ahora Dragona 3, hijos de puta, y tal, muchas veces, ese tipo de memes, pero bueno, como sabéis, el Master Duel, pues tiene su propia, desde que salió, desde el primer día, si es que no tiene así, mucho misterio, bueno, ahora el juego lo estaréis viendo como en zoom, pero bueno, desde que salió, tiene su propia lista de prohibidas y mejoradas, al ser un juego raro, al tener todas las cartas de OCG y TCG, o por lo menos las que les, la que les da la gana por poner, aparentemente teniendo una mezcla de las dos, ¿vale? Pues desde el primer día que salió, salió con su propia valis perfeccionada y demás movidas, entonces, claro, ante todos nos cabía la gran duda, realmente, ¿no? En plan, vale, con, bueno, con MaxTA3 y todo ese tipo de cosas que es para puto llorar, pero bueno, entonces, ahora está la duda, ¿no? Bueno, sigue, se sigue la del TCG, sigue la del OCG o la tercera variación que es la más interesante por lo que veo, y es que, al igual que el Duel Links y, por ejemplo, el formato Speed Duel, que existe en física, aunque la gente no se lo crea, El otro día fui a una convención y me puse a ver cajas de estas y tal, de Speed Duel, y pensé, ¡Oh! ¡Que existe! Se me había olvidado a mí, ¿sabes? Pues parece ser que el Master Duel, lo lógico sería que cogiera y siguiera su propio camino, ¿no? Y, efectivamente, con la nueva, con la nueva reforma del juego, se ha, se ha, con la nueva noticia de este juego, ¿eh? ¿Dónde está la cosa? Que se me olvida, eh, se ha confirmado, vamos, entonces, bueno, good to know, a ver, es de esas noticias que, obviamente, pues, sabes que van a ser así, ¿no? Pero bueno, siempre puede estar la, la duda, ¿no? Entonces, ahora está bastante gracioso porque si te pones a mirar Valis y cosas así, tendrás la del Master Duel, la del TCG y la del OCG Y si te metes ya en la de Speed Duel, ya flipa, la del Duel Links, la del Speed Duel, y algún futuro, si te pones a jugar Raz, pues los Raz tendrán su propia Valis, supongo Eh, hasta ahora la Raz no ha tenido Valis ni nada parecido, que sepa parte de la típica de Leyenda 1 y poco más, ¿no? Entonces, ojo, cuidado, bueno, te lo anuncian aquí todo, te ponen, ¡Wow! Mira cuánto cambio a cartas que no vamos a hacer tal, pim pam, esto se aplica, esto se aplica Recordemos, ¿vale? No quiero dejarlo caer, me parece casi gracioso que tenga que mencionar el hecho de esto, básicamente Pero que recordemos que las Valis del Master Duel y del Duel Links son completamente diferentes En la del Duel Links si lleva, si una carta está al 2, quiere decir que eso puede llevar 2 copias de cartas que estén a 2 Y en la del Master Duel solo significa que puedes tener 2 copias, no tiene así mucho misterio, es una Valis muy simple Yo lo digo porque obviamente el 95% de los que verán el vídeo sabrán la diferencia Pero algunas veces me he terminado encontrando, ¿sabes? Además, sobre todo en estos días que me ha pasado la mañana y tal Me he encontrado comentario diciendo, pues no estoy en tu nerf, porque si te iréis emitiendo esto y no sé qué, se han pasado y tal No sé, es que no me viene a la cabeza ninguno, ¿no? Pero es de esos comentarios que tú dices, que no es la del Duel Links, chaval Que es diferente Paz, paz en la espalda Y hala, pum, de vuelta a Nubiland Aquí solo juegan los mayores O la buena, jugador de Duel Links aquí Yo soy de los no mayores Pero poco más realmente Entonces, yo que sé Yo dejo caer esa distinción Y los nerfeos siempre de 1 o 2 aquí duelen menos Bueno, aquí tenemos todo, la está en texto ¿A quién le interesa el texto? Nadie Así que lo vamos a ver En formato dibujito Que en formato dibujito, que por lo que lo tenía aquí en ampliado y tal El formato dibujito ya está mejor, ¿no? Ya está más bonito, ya está más aceptable Porque, que te pongan ahí todo el testón De nuevo, el juego acaba de empezar y siempre están puliendo cosas No quiero ni recordar el festival de suicidio Ahora el festival de sincronía está bueno Y ahora está, pues, el festival de Burra asqueroso, lleno de bots japoneses Ese es el gran resumen, ¿no? A ver cómo arreglan eso Pero bueno, vamos a Vamos a ello realmente Y por gracias, gracias a Dios Gracias a Dios Porque la banlist A ver La banlist te la podían poner en el formato Normal, ¿no? En plan, como lo hacen en el TCG muchas veces Bueno, es que Cuando lo hacían en el TCG Te ponían ahí todo el tronchón de cartas Y tú te quedas como diciendo Vale, pero En plan, ¿esto estaba así antes o no? Que no me acuerdo Y ahora solo te han puesto lo que han cambiado Cosa bastante decente En otro orden de cosas No han baneado nada Ni nada Y eso que han sacado una nueva expansión Que es la expansión esta de sincros Demostrando que Demostrando que Se nota que están balanceando Solo el juego con lo que hay O que Si tienen idea De subir cartas nuevas En algún futuro Pues no No es muy pronto, ¿no? Realmente Entonces ¿Cómo va esto? De acuerdo Esto es todo el tronchón Todo esto lo podéis leer aquí Pero ¿Para qué? ¿Vale? Fecha prevista para los cambios en las cartas Aquí pone el 9 de mayo Pero Luego en inglés Te dice el 8 de mayo Así que seguramente Será la época del mantenimiento En España el mantenimiento Es a las tantas de la madrugada Entonces por eso te pone a las 9 Cada uno En Latinoamérica Sabrá el mantenimiento Que suele ser Porque suele ser el de Duel Links Normalmente Pues cuando sepáis cuál es Porque dependiendo del país Que es uno u otro Pues ya sabréis Ese día Pues el 8 ¿Vale? Entonces Es una cosa interesante Porque han metido algo parecido A los del Hearthstone ¿Vale? Que cuando te descrafteas Una carta Que acaban de añadir a la lista De baneadas y demás Te dan la totalidad De los polvos Cosa que está muy bien Tampoco es que Es una locura Porque solo hay un par de CR Está al todo baratillo ¿Vale? Se nota que están Entrando un poquito En el bucle Duel Links ¿Sabes? En plan Así sí Tenerfeamos Para que no nos dejen A lo mejor Uno o dos combos Te rompemos Pero es Lo de pagar No se toca Lo de pagar Ni se toca Chamo Porque sí A pesar de que Algunas Como ahora veremos Que esto puede llegar a joder Como el Falca Tampoco No Realmente no Pero bueno Veremos que Algunos No rompen para nada Los combos Y los meten ahí Pues por meter Porque tampoco Y de nuevo Teniendo en cuenta Que esta Valis Funciona completamente diferente Tampoco es que haya Una diferencia de la hostia Pero bueno Ahora veremos Ahora veremos Y demás Si que es verdad Que a lo mejor El juego No se si es porque Yo juego tanto Vamos a comentar un poco Por encima ¿Vale? No se si habría gente Loquísima Por una Valis Yo creo que sí Porque he visto Que muchísima Ah bueno Perdón Que se me olvidó Explicarlo Bueno Pues cuando descrafteas Una de estas Te dan el valor exacto De lo que vale ¿No? Entonces Te sirve para intercambiarla Por otra carta Es ese gran resumen Normalmente te dan 10 Que es un tercio de una carta Pues te dan 30 Que es una carta entera ¿No? Al desmantelarlas Vale Yo supongo Que habrá gente Que estará hasta los huevos Y que rabaneo Si o si De la Valis Porque yo sé que en general Hay gente muy salteada Con el Master Duel Completa y absolutamente normal O sea Pero yo creo que el juego En vez de una Valis Yo creo que tiene Dos o tres problemas Que deberían mirar Un poquito Y sí Ahora veremos Como el mayor problema Que es el que comenté En un vídeo Que tenéis en el canal Hace relativamente poco No me acuerdo el nombre exacto Pero bueno Es el de Este de que está destruyendo El juego Ha sido abarcado En esta Valis Pero ahora veréis Como que da un poquito igual Porque el verdadero problema Con la D de Dynamite No es en sí el mazo Sino más bien los bots Y todo eso Pero bueno Ahora hablaremos de eso En general Sea como fuere Lo que vamos a hacer Es Comentar la Valis En general Que yo creo Que de nuevo Repito De nuevo No creo que sea El gran problema Del juego Que sí Que cuando te toca Algún Eldritch Y todo eso A lo mejor te cagas En su vieja Pero tampoco Es que sea Wow Hay algunos mazos Por ejemplo Que si quieren ir En plan Full Sida Como los de True Draco Que son los que han dado Bien por culo Desde el Festival XYZ Esos no los han tocado Entonces Te quedas un poco Ayayay Y cartas como Que yo no he visto En mi puta vida Como estas dos Que no sé Que hacen aquí Bueno sí Sé que Jiro existe Pero vamos Que no Que no No lo sé A mí lo que me gustaría También Si fuera posible Porque Porque no lo sé Es que si una carta Antes estaba uno Y ahora te la mueven a dos En plan Que te lo digan también Porque no No me sé Yo conozco algunos mazos Por ejemplo Pero No me vais a comparar El mazo De Duelist Con los mazos De Master Duel Y tal Porque Si por ejemplo No has jugado Al Amancipator Que es un testón O sea Prankits Al Amancipator Y otros mazos Como Como Giro Vision Giro Supongo que sería O Giro Genérico Que es lo que más se juega Sabes como va Pero si no te lo han montado Pues no sabes Ah que están las cartas No sé si me explico Pero bueno Que eso da un poquito igual Porque a la hora de la verdad Por ejemplo Esta página en la que estamos ahora Si te coges Y te pones cualquier mazo Y te vas a Y te vas a Mazos en los que sale Puedes chequear los mazos Y demás Y ver un poco Pues como se usa Y ese tipo de cosas ¿No? Que a la hora de la verdad Pues con eso Lo puedes saber Algunas veces Como son de los primeros Primeros Como son de los primeros Primeros Ya están con la Valis Y cosas así Pero bueno Da igual Entonces Vamos a echarle Un vistacillo A los cambios Mira para empezar Lo que más te llama la atención Es que Las dos cartas Que están en el limitado En el que están A uno Son dos Yo creo Personalmente opino Que son los dos mazos Quitando el de Dynamite Que es como La encarnación Del infierno ¿Vale? Quitando esos dos Yo creo que las dos cartas Que más se han cogido Para poner a uno Son las que más tocan las pelotas Que uno es el 20 Para el mazo De Del heraldo Bueno Llámalo como quiera Shiffer o Dry No Shiffer no Perdón Dry Dightron Pero bueno Que a mi siempre me sale A mi siempre me sale El mazo del heraldo Y demás movida Entonces El mazo del heraldo De nuevo Yo pues Puedes poner aquí Todas las movidas Pero la página Esta te las pone Así bastante bien Y otro es el mazo De El mazo de Eldritch Que el mazo de Eldritch No es tan raro de ver Y son nerfeos fuertes Porque Bueno A ver Que lo puedo decir yo Pero vamos Que son mazos Que llevan Tres copias de cada uno Sin lugar a Sin lugar a dudas Sin embargo Yo A ver A ver El tema de Del conquistador Of the golden land Y todo eso Vamos a ver Es que Tengo que explicar poco a poco Porque Esto no lo he dicho A lo largo del vídeo Pero os lo digo así Resumidas cuentas Me parece que La valley No es pa' tanto O sea Para empezar Para empezar El mazo de Eldritch Ya tenía algunas movidas A ver Empecemos por el de Eldritch Porque yo sé que es a la gente Lo que más le toca las pelotas Cada día se ven menos Igualmente Pero bueno La gente ¿Qué es lo que le toca Las pelotas a Eldritch? Hombre Lo que te toca las pelotas De Eldritch Es Sus putas trampitas De mierda De skill drain De imperial order Las cartas De vanity El summon limit Esto no he visto Que lo usen tanto Pero el summon limit Si que he visto Que lo usan Esta si que lo usan Bastante El rival de Warlords O sea A ti te toca las pelotas Porque es un puto mazo zombie Que te caga Un bicho Y te va a poner 40.000 Trillones de restricciones De a tu mazo Que eso es lo que te toca Las pelotas Que tiene trampas Y tal Que se convierten en monstruos Y esta específicamente Es la que peta un monstruo Espérate No Es la que te busca una magia Vale perdón La que te peta un monstruo Era otra Bueno pues muy bien Pero la que te busca Al Eldritch Sin ningún problema Y la que te coloca En realidad es que La que te coloca El castillo Sigue estando a 3 Que no hay ningún problema O sea Que es un golpe útil Pues si Si yo te voy a decir que no Los de Eldritch Van a tener menos 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 armas Pero las armas Que verdaderamente Te tocan las pelotas Son las cartas De restricción Que luego tenga Dos o tres trampas Que sirvan de bichos Para tocarte las pelotas Pues si Pues si Si yo no te voy a decir que no Que la de Conquistador of the golden land Estas que no me son los nombres exactos Vale Es una de ellas Pues vale Pues poner el conquistador A uno Que los cabrones de Eldritch Siempre se empezarán Activándote La puta magia de mierda De la fuente esta Te seguirán Poniendo el Eldritch Eh El de En defensa Te pondrán 4 cartas Poco abajo Y en tal que bajes un bicho Te seguirán encadenando La puta skill drain Y te seguirán tocando las pelotas Si esa cosa Si esa cosa No va a cambiar Que eso es lo que Verdaderamente jode Que hay que romper Que hay que limitar Skill drain Pues no Yo supongo que no Aunque si que es verdad Que True Draco Eldritch Todos los mazos que llevan Skill drain Dan sida Pues si Dan sida No te voy a mentir Pero aun así El problema Yo creo que está en otras cosas Si quieres tocar cosas Pues toca las cosas Que pueden tocar las pelotas En plan Tampoco te voy a decir Que pongas Eldritch a 2 Para terminar de tocar las pelotas Porque eso tampoco hace mucho Realmente A la hora de la verdad Ese es el problema Que tiene este mazo Si el problema Es que es un bicho Y que puede rellenar Con 3000 trampas Si es que ese es el verdadero problema Y va a estar así Hasta que esté A lo suficientemente lento Para que el meta no afecte O O no Pero bueno Yo que sé Si eso da igual Entonces Que es un golpe Pues si Yo que sé Que se jugara menos Eldritch en general Se está jugando menos También os digo Bueno Sobre el mazo de Venten El mazo en el que va Venten Que es el mazo de Ditron El mazo de Ditron Con el Venten Si que pierde igualmente Fuera bromas Eso si que es un golpe bajo De todas formas El Venten es un combo extender Que es como Yo que sé No sé si existe ese término Me lo sacado del culo ¿Sabes? Pero bueno Si que es verdad Que te toca las pelotas Empiezan aquí Con el bicho este Te lo cagan Se buscan otro Tal El que está tocando mucho las pelotas Ahora es el Eva Realmente Entonces Yo que sé Está bien Pues sí Aunque también te digo Que el mazo Para el que te hace Todo el combón De Ditron Donde te deja El puto heraldo Para negarte cachongos Te deja El X, Y, Y, Z Este Te deja ¿Dónde está la otra carta? Esta El Beatriz Esta y demás movida El combo este Utiliza una Venten igual Que tampoco te creas Que es así Una locura O sea que Si le da la gana A Ditron Te hace exactamente lo mismo Tampoco te creas Que va a hacer algo diferente Entonces Lo que yo quería explicar Es que los dos cartas Que han puesto En la lista 1 Te las han puesto En mazos Que verdaderamente Te tocan las pelotas O creo que son mazos Que de hecho Se están viendo cada vez menos O sea Eldritch Está ahí Se juega un poquito menos Pero es una locura Pero Ditron Últimamente Se está viendo muchísimo menos No sé vosotros A ver Yo donde tan por lo menos No me lo he encontrado tanto Y en general No es tan común La cosa Es que sigue siendo Un mazo bueno Y un tocan pelotas Y un antimeta Bastante gordo Si, si no te digo yo que no Bueno, antimeta no Una cosa que ni Me jode lo que sea, ¿no? Pero vamos Que Y las dos cartas Que están en la Están a uno Son las que han limitado Esos mazos Pues muy bien Pues muy bien ¿Y qué? ¿Sabes? Si no son verdaderamente Los pilares del mazo Si que es verdad Que yo sé Que el TCG No es lo mismo que el Duel Links El Duel Links suele ser Coges un mazo Le cascas Le cascas una carta fuerte Y te cargas Y te cargas el mazo entero Y no funciona Sé que en el TCG Suelen ser Ligeros toquecillos Hasta que el mazo Siga pudiendo hacer lo mismo Pero no tan bien Si eso lo entiendo tan bien Lo que pasa es que no veo mucho cambio Realmente a la hora de la verdad Así que Pues nada Pues eso Vamos a explicar Hablando de 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 las cartas a dos Para empezar El D de Dynamite Yo no sé Por qué cojones Estados O sea Te lo digo tal cual En plan Me hace mucha gracia Como te lo ponen en plan Oh si El gran Mayu El gran Mayu OTK Porque este mazo Se juega un huevo Si 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 Muchísimo eh Para nada se usa El gran mazo De basura Repugnante Basura repugnante FTK Para nada Para nada Vamos a ver El verdadero problema Lo que quería comentar De esta carta El problema de esta carta Es lo que todos sabemos Es el que hablé en el video este Que podéis ver en el canal Es el mazo este De FTK que tenemos aquí Que ponerlo a dos Va a hacer que funcione Un poquito mejor Que no funcione tan bien Pues vale Pues que no funcione tan bien Y que Vamos a ver Si este mazo es un SIDA Si Este mazo es un SIDA Es lo más repugnante Que he visto En un juego No en Yu-Gi-Oh En un juego En general De cartas En muchísimos años ¿Eso es un problema? Si Es un problema Pero ¿Cuál es el verdaderísimo Problema de verdad? El verdaderísimo Problema de verdad Que tiene este mazo Y lo que envuelve A todo este mazo En general Es que Cuando estás en un evento O estás en el platino Más alto de todos En el rango más alto de platino Si algún día le estás por poner otros Pues serán otros Cuando llegas a ese nivel El juego Te recompensa mucho Por jugar Por meterte Por activar cosas Y demás Si eso lo entiendo Y es bueno Problema El mismo problema Que lleva pasando Años y años En todos los juegos De Yu-Gi-Oh Online Y el problema Y es que además Pasa en la copa KC Y pasa en todos lados Es que los juegos Están petados de bots Y yo no entiendo Cómo cojones lo hacen Para que haya tanto bot Es que no lo entiendo O sea Pasa Y nunca va mejor Va peor siempre El verdadero problema Es que Es triste Yo no sé si reír o llorar El verdadero problema Es Que Al Duelings Siempre los ha habido Pero como las recompensas Son una mierda No te los encuentras Es que Y vosotros creéis Que esa es una solución Porque luego Cuando hay eventos importantes Que si te dan gemas Como la copa KC Llevan años y años Que en el top 10 de la copa KC Siempre se ha colado algún bot Cosa que Me parece increíble De procesar Pues en el En el master duel Está pasando lo mismo Y mucha gente Está dropeando el juego Por eso Porque te metías En el evento Sincro No Perdón En el evento Sincro No Te metías en el En el evento De 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 XYZ O te metí Mazo desde suicidio Luego Evolucionó a esto Que es el mazo De Perdón Bots con mazo de suicidio Y ahora evolucionó a esto Que es el mazo De la dinamita DDD FTK Que desde que surgió Desde que surgió De nuevo La gente en general Cuando juega en platino Te lo sueles encontrar Pero suele haber gente jugando Eso si Llegas al rango más alto Y te encuentras Todo el rato esto Y eso es lo que verdaderamente Le jode a la gente El problema que envuelve A este mazo Es que Aparte de ser repugnante Incluso si lo juega Un humano a mano Sigue siendo una puta mierda Ininteractiva Que te aburre verlo jugar Y todo el rato Es como Exodia Pero en aburrido O sea Y no puedes hacer nada Porque la mayoría de cartas Tienen sus negadores En el extra deck Y como te lo remueven Te quedas con cara de tonto Y como tienen timings rápidos Hace que Aunque tengas removal De magias y trampas Te sea imposible hacer nada En la mayoría El combo es En tal que robas Te tiran todo el combo ¿Y dónde está la interactividad? Pues en ningún lado Y lo peor Y lo que más me jode No es que estemos hablando De estos duelos infinitos De Hoy voy a jugar Pendulum Magician Y te tiras 40 horas Haciendo combos Porque esas alas muy malas Si te sale una handtrap Si eso Podrías llegar a pararlo Pero ¿Cómo chuchas Para este mazo Si le sale bien? Que luego ¿Qué tan bien sale bien? Pues no lo sé La verdad es que nunca He llegado a probar Este mazo realmente Porque a mí me da asco Y me parece repugnante Las cosas como son Y yo no lo voy a jugar nunca Pero ¿Qué tan bueno Será este mazo? ¿Cuántas veces sale? No lo sé Yo me lo he encontrado Dos veces en el juego Porque yo juego En la cuenta oficial En los eventos Y poco más Ranked apenas la toco Entonces Me lo he encontrado dos veces Y las dos veces Le ha salido bien el combo Así que Yo no sé qué deciros Ante esa situación Gran resumen Pues yo hubiese baneado A la dinamita de D En plan Vamos a ver Yo entiendo Que le quieras meter un tajo A la dinamita de D Pero vamos a ver Imaginémonos Que no existen bots Por alguna razón ¿Vale? Que no existen bots De ninguna forma o manera Y los han borrado del juego Que de nuevo Llevan en Duel Links Años y no los han quitado Pero bueno Vamos a suponer Que los han quitado Vale ¿Cuál es el propósito De tener este mazo En el juego? ¿Por qué existen mazos Como estos? ¿Es verdaderamente necesario Que este mazo Este capado? No Este mazo es necesario Que ni exista A secas Y aparte ¿Qué mazos Que no sean el Banked FTK este de mierda? No sé por qué se llama Banked Pero bueno Yo ya varía Dinamita de FTK Pero bueno Supongo que Banked Por el Banked of Millions Pero bueno Sí Vale Lo que sea Pues también puede ser ese El caso Pero vamos Que realmente lo que toco Las pelotas es esto Pero bueno Tú dices ¿Qué puto mazo del juego? ¿O el Banked? ¿Vanía el Banked? Vamos a ver ¿Qué mazo del juego Va a echar de menos Estas dos putas cartas Que no sea Esta basura de mazo? Porque vamos No lo sé A ver Sí quizás Ahora estoy viendo Algún Chain Burr O alguna movida de estas De remover con el Gran Mayu Pero bueno Son mazos Jaja Ya ves tú A mí no me jode Jugar a los mazos Jaja Pero cuando Esas herramientas Se pueden usar Para tanta maldad Es que no entiendo Por qué no banearlos De nuevo Mucha gente estará pensando Ole, ole y ole Que han baneado Dinamita DD Todo fiesta El mazo de Dinamita DD Requiere dos Dinamitas DD Para matarte No sé si lo sabíais Porque cada una te hace 4.500 de daño Así que Me da un poquito igual O sea Que tengas tres Va a hacer Que Que sí Que muchos virus Y todo eso Que te caiga ya El mazo Va a seguir siendo problemático Va a seguir existiendo ¿Quieres que el mazo exista? Eh, ¿Quieres que la Dinamita Exista? Vale Pues muy bien Pon Banea el banquet Y pon Dinamita 3 Y ya está Ala, arregla el mazo Pero no No tiene que ser así ¿No? Pues nada Porque el puto mazo Te sigue haciendo un poquito de daño Con cartas Como el contrato Con el down thousand este de mierda Y es que te mata Es que te mata Punto Solo necesita dos copias de la Dinamita Porque te removerá Bueno, que te remueve Eh Te remueve 30 cartas y tal Y cada una te hace Eh, 300 Así que Cómete todo el daño En 4.500 Te suele hacer Normalmente también Pero bueno Pues vale Pues muy bien Bien por ellos Ale Seguiría siendo una puta mierda Y seguiría siendo un mazo asqueroso Una cosa que quiero saber yo Es la puta mierda esta Del Secalite Yo no sé por qué chucha se usa Supongo que será Por lo que estoy viendo aquí Es de Amanciraptor esta Yo os lo digo tal cual No funciona No sé cómo funca Amancipator O sea Lo he visto en acción Sé que es un mazo de rocas Que te excavan y tal Y que no utilizan magias y trampas Entonces Vale Ahora por mirar eso Ya sé que Secalite Se juega Se juega en ellos Si lleva movida ¿No? Esto no sé qué chuchas es Por cierto Esto es un mazo de Kaiju Ah es un mazo de Kaiju Danger Pues muy bien El mazo de Amancipator Supongo que le quieran meter Un chop Un chopeo Y tal Si que he visto que se está jugando Cada vez más De nuevo No tengo ni puta idea de por qué Porque llevan el juego Desde que empezó Prácticamente O sea Yo no voy a decir que no A un mazo Que sea mucho Testón infinito Quítemelo de en medio Porque Ok Vale O sea No te No voy a mentir Yo no tenía ni puta idea De que es la Secalite Pero Ahora estoy viendo Por qué se juega con Amancipator ¿No? Porque si lleva Cero magias Y trampas Y lleva movida El mazo De Adam A 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 Si 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 que Si que Si que lo he visto Algunas veces Y tal O sea Que el chopeo De esto Y esto Va por esto ¿No? Pero una cosa Que quiero también Yo es mirar Los prank kits Estos de mierda Porque O sea La lógica te dice Que se juegan En prank kits Obvio ¿No? Pero En Adam Ancipator Veo que se está jugando También Tal Yo aquí Descubriendo Cosas nuevas Conforme voy grabando ¿Sabes? A ver Adam Ancipator Yo Es que sinceramente Yo no sé Por qué Le meten Van A este mazo O sea En plan Es Un mazo Que es lo mismo Que todo lo mazo De siempre Que es Empiezo uno Textón 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 Pasan 5 años Tú dices Ya me toca Y cuando te toca Tienen 3 o 4 negadores Con la mayor diferencia De que uno de ellos Es el block dragón En plan Es que es texto Texto y texto Y texto Para sacarte Para sacarte Estradez negador genérico Pero con la sutil diferencia De que este tiene Block dragón Y poco más Y ya No sé Porque es que En plan Y por qué Me baneas A emancipator Y no Yo que sé Pendulum magician Se hace lo mismo Ponerte un plan Un campo lleno de mierda Pollo ese Pues muy bien Mira el Estradec Si el Estradec tú Que ves aquí Así muy particular Aparte del SR este Que se utiliza Solo por cierto Para seguir Extendiendo tus jugadas Y bueno El bicho este Que ese sí que es un poco Pues yo que sé Y que tiene Un negador Un negador Bestial Vamos Pero igual que este Puedes poner Yo que sé Pues si es que lo mismo Hace utopia Hay mazos de este tipo Es que no lo entiendo Te llegan al campo Lleno de cabrones Que te llegan magias Cabrones que te llegan Un efecto Pues yo que sé Pero este con block dragón Pues vale No sé Le quieren meter Chopeo a Amancipator Vamos Si se lo quieren meter Es porque es un mazo Que se habrá puesto de moda Ahora Si que es verdad Que en el festival Perdón En el festival Sincro Todo el mundo Ah De emancipator Va a romper El festival Tal No se suena Pero bueno Yo que sé Eh Puede ser que sea Porque Es el único Que no Tenía Chopeo ya Y demás movidas No lo sé Este mazo Ya desde que empezó El juego No lo he visto Que se juegue nunca Se ha empezado a jugar Un poquito desde la época Sincro Y ahora la meten Chope Pero vamos Eh Muchas veces Con tantas cartas Que hay en el juego No puedes entender Que pasa Y yo Lo que he visto Que pasa con este mazo Es que simplemente Es lo mismo de siempre Texto 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 Y te plantan Cuatro negadores De extra deck Wow Un montón de mazos Hacen eso Así que yo no sé Que decirte Pero bueno Puede ser que con cartas Como la SK Light Y Bueno Sobre todo el cabrón este Pero bueno Te lo puedan hacer Más consistente Que otros mazos Pues puede ser Yo que sé Que más da Si no me los he encontrado nunca Siguiente Eh El Vamos a ir poco a poco ¿No? El El Fusion Destiny El Fusion Destiny Es Chopeo a Heroes Alias Raygeki Para el río No lo sé Puede ser Y solo puede ser Que Eh Con la nueva incorporación Del nuevo paquete Alias Enjime Este que ha salido Últimamente De De fusiones Puede ser que los Heroes Se hayan puesto Más de moda Pero vamos Si hay algún Hero Porque no es Destiny Hero Es Hero No realmente Hayan sacado Hayan puesto de moda Al fin y al cabo Es un mazo De fusión Yo no sé Que diferencia De Heroes Habrá En plan Respecto a otros Mazos ¿No? O sea Que hace diferente Heroes Por ejemplo Del nuevo paquete No me sale el nombre Ahora Esto a ver si me sale Despia 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 Se llamaban En inglés Que diferencia hay Entre los Heroes Y cualquier otro mazo De fusión Hombre La de mi mayor diferencia Que tienen los Heroes Bueno aparte de la consistencia Para sacarte cuatro fusiones Cabronas Lo más cabrón que tienen Es el Dark Log Y demás ¿No? Y de todas formas Una cosa os digo también En plan En Destiny Heroes Y todo eso Todavía le falta más soporte Por lo que haya mirado O sea No me acuerdo como se llamaba Pero había Una fusión Que Era como Como esta La de Las cartas que hay aquí Ah no Esto ya estaba por aquí Ah el Maliceum Bainsy Ya está en el juego Pues ni se juega Genial O bien por ello No sé Fíjate cuánto soporte hay Que ni sabía que existía Que estaba ya ahí Bah Ignórenlo Pero vamos No sé por qué Meterlo en chopeo a Heroes Realmente Heroes Eh O sea sí Tendrá sus cabrones Está el Dark Log este Que es una mierda Obviamente Las cosas como son Pero vamos Que Heroes Ha sido siempre un joke Ha sido siempre el meme De Regeki Pal río Así que yo no sé Para qué chuchas Le meten Badly Pero bueno Pues vale Un mazo Que sí personalmente Opino Que sí que le tendrían Que haber metido Chopeo de balises Los Zodiac Y sus 400 mil Perdón Los Zodiac Terbrigada Perdón Yo no sé por qué He dicho Zodiac Pues porque he visto El Terbrigada He clicado He visto Zodiac Y tal El Terbrigada Como podéis ver Con sus 400 millones De variaciones ¿Sabes? Terbrigada Zodiac Y Terbrigada Bueno ahí pone Lirrus este Pero no sé Cómo se llaman Las furras estas De nivel 1 Que se hacen Con muchos materiales Pero que luego Se usan solo Para hacer Rankups Y mierdas De esas Sobre todo Esas dos variaciones Luego si Bueno Cualquier mazo De bestia Si eres aquí El puto loquísimo Que ha jugado Gladiarvis O Arpía Terbrigada Bien por ello Saludemos a los héroes Pero vamos Que realmente Se juega con el Zodiac Y tal Terbrigada Puro Algunas veces Te los encuentras Realmente El mazo De Terbrigada Desde que salió A mi Me parece un puto asco Siempre me ha parecido Uno de los mazos Más asquerosos Del juego Y que más sida Me puto dan Simplemente por Oh wow One card 4000 trillones De combos One card Te saco a este señor Básicamente Así Resumiendo muy por encima Pero bueno Que pasa de nuevo Me estás aquí Baneando Me estás aquí Baneando El puto mazo De Damacy Raptor Pues el cabrón Del Terbrigada Empieza Y siempre te va a poner Algún cabrón De estos La polusa Te la va a poner Te la va a cascar Seguro Te va a poner Algún cabrón De estos De turno uno Y te va a hacer Todo el combo Zodiac Para acabar En algún cabrón Muchísimo más cabrón Entonces ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué baneamos aquí Ahora? No lo sé Ah Y a diferencia De los Hero Esto se come El rey Y tampoco Te creas Que se queda Tan pancho Porque todos Los bichos Cuando se van Al cementerio Buscan algo más Hombre Si te hace Algún combo De esos Raros Que acaban En el En el Apolusa Y alguno De esos Rangos No, perdón De esos Link 2 Que no me vienen A la cabeza Link 1 Y 2 Y se juega Por ahí otro D3 Había algunos Locos que jugaban El D3 Que no es este Este Pero porque era R más que nada Que cuando este Se petaba Hacía algo Creo Algo así No me acuerdo Si Ah no Solo hacía Que ganar El ataque Vale Si empiezan Con este combo Que a veces Te lo puedes encontrar Si que es verdad Que Bueno Venga Vale Pues te tiras Rayek Y se mueren Pero que luego Te va a invocar Cualquier guachón De esos Te remueve De tu cementerio Para petar 100.000 cosas Pues bueno Vale Pues muy bien Realmente Iban a seguir El combo Iban a seguir igual Y cambiar Este guachón Gua 2 Yo no sé Si se va a cambiar Mucho la cosa Como mucho Es que cualquiera De estos Te empiezan Los combos Y ya los tienes Así que es verdad Que al tener Menos cantidad De 3 brigadas Útiles Vas a tener Menos 3 brigadas Menos 3 brigadas Para remover Pero vamos Que siempre Seguirás teniendo Otro tipo de combos Realmente Yo no sé Cual será el mejor Porque no soy Un experto Pero vamos El que más me encontró Yo Ha sido el cabrón De El 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 que añadió otro bicho, sí muchas veces a mí me ha pasado que juegas contra otra brigada, te cagan a esta guachonga especial, le estiras a bloso y se cagan como diciendo, ok, pasan turno y aprietan el culo, entonces, yo que sé que tampoco me voy a poner a defender a otra brigada, una puta mierda que se muera ese mazo en el mismísimo infierno las cosas como son, que por cierto este mazo muy, es muy lirirrus y de más movida, ¿no? porque el sample que me están poniendo aquí no tiene mucho que digamos pero bueno, yo que sé ahí está, si realmente ese es el verdadero asco realmente, la única diferencia entre estos mazos, pues es que esto es lo mismo si luego es lo mismo para acabar en diferentes copias de diferentes bichos, y en este caso llevas todo el combo de lirirrus porque puedes hacer el Z0 que evolucionaba en algo más, que no me acuerdo que era, ah no, el C0 que acaba en este tío, que es para más negates, si es que no tiene mucha más diferencia, o sea entre estos tres mazos, tampoco te creas que hay tanta diferencia o sea, el del ilustre brigada acaba en que lo mismo prácticamente solo que este, además puedes añadir, bueno, si que es verdad que puedes añadir el cabroncho este pero bueno, tampoco lo he visto que lo jueguen tanto, es que puedes añadir el F0, esa es la mayor diferencia, realmente, así que pues guau cuantísima variación de mazo, ¿no? yo que sé pero vamos de nuevo, yo no soy experto en el juego de TCG ni nada parecido, repito una vez más, yo sé que los mazos de TCG se enfean a base de meter pequeños tics hasta que el mazo sea injugable, pero vamos llámenme loco, pero poner a dos estas cartas no veo que afecte tantísimo, quizás específica, específicamente a la versión de 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 tribrigada lirirus esta es que, no me acuerdo como yo llamo las furras de las patas, ¿sabes? pero bueno las de las guachongas de nivel 1 o sea, es que yo que sé acuérdate tú de los nombres de todos los arquetipos, ¿sabes? eh, teniendo cosas como la magia todavía a uno a a las tres es como pues por lo a dos venga así te hace ilusión pero vamos que esto sigue estando a tres así que allá tú pero bueno que que no lo sé, tío quizás específicamente específicamente a este mazo solo y únicamente a este mazo específicamente le jodes pero ahí es que es que fíjate si en el feo es tan mierda que ya te pones a ver memes de basura y demás o sea, yo creo que esto lo describe bastante bien, ¿no? yo que sé ustedes verán yo lo veo soft como su putísima madre en plan ok y bueno pues ya queda un par de cosas más que me quedan con comentar para empezar este de virtual world el lao lao este de mierda oh, wow ¿quién recuerda la super mega hiper carta del lao lao? no lo sé tú cuando piensas entre brigada ¿qué piensas? piensas en este cabrón y en este cabrón que son los que te inician todos los combos, ¿no? no sé que lo pongan a uno a dos pues venga pues una cartita menos yo que sé si ni te suena la carta eso es que tan buena no es las cosas como son so ya y el mazo de phantom knight y prankish prankish da mucho sida sí ¿te encuentras mucho prankish? no de hecho yo creo que no me he encontrado uno en mi puta vida en plan dos o tres veces si eso y la única y la receta que te ponen aquí ya te lo ponen con dos so ok y el mazo de phantom knight phantom knight sí que han ido a joder se han ido a joder uno de los combos verdaderamente principales a este no lo han nerfeado así ah mira este se juega con esta versión no me gusta esto yo no sé es es con bueno es que esto es danger y demás ¿qué es esto tío? yo esto no lo he visto en mi puta vida es que bueno hola soy yo descubriendo ahora que pk es un paquetis ¿no? pues vale pues muy bien a ver supongo que yo sería el tonto que intentaba jugar el pk puro pero mucha gente me dice y es que ahora me acuerdo pues soy gilipollas si no me miro todas las cartas de empezar el vídeo que los pk eran eran es un paquetis ¿no? y si nerfeas uno de los paquetis pues bien por ellos pero vamos ¿a quién le importa? supongo no lo sé y en el límite te han metido el de red ice darnes meta al dragon ¡wow! chaos chaos dragon de vuelta al meta supongo no sé a qué está esto seguramente yo creo que ahora mismo está a 2 puede ser o sea y milagro que me acuerde porque vosotros lo habéis visto alguna vez yo nunca vamos puede ser que haya alguna especie de combo rarísimo que utilice el metal dragon si tal mira si a 2 pues a 2 pues muy bien yo sé puede ser que haya algún combo rarísimo de hace un trillón de años que lo utilice pero vamos que yo recuerde es eso yo veo que se jugaba en chaos dragon y ya el que utilizaba el light pulsar y el daz y todo eso si se puede utilizar para algún combo más díganmelo en los comentarios porque sinceramente yo no recuerdo así que fuera aquí una locura absoluta el red ice darnel metal dragon y poco más realmente conclusiones finales pues no te voy a decir que no bien I guess mazos es que me hace mucha gracia porque la bali se entera se resumen hemos tocado cosas pero no realmente sabes entonces como vas a mirar los balis y te da como para es como para el clip perfecto en plan se han enfurrado por el culo a dittron y a eldris somos todos somos felices y tú no no realmente porque no han tocado mucho y a mi me da la sensación de que están yendo por la ruta de no nerfear nada y por la ruta dueldings que es en plan eso es ese revuerro ni se te ocurra tocarlo que da dineros así que yo que se hombre que es mejor que no hagan nada pero yo creo que veo el gran resumen el gran resumen en general de mi opinión es el juego tiene muchos problemas no no saquéis una belisculera arreglar esos problemas de verdad que son sobre todo el tema de bots y que la gente ya no tiene un cagarrón que hacer en el juego yo que se quizás a base de probar mazos nuevos pero que no que la gente no tiene un cagarrón que hacer encuentre una forma de romper los bots encuentre una forma de que los jugadores quieran volver de verdad porque los que vuelven de verdad se encuentran con bots y si quieren tocar mazos pues toquen mazos de verdad yo que se pero si es que esta balis es un es una broma y ahora hay un montón de memes tío al respecto y de más movida yo me los he estado encontrando y desde luego no son graciosos plan me hace más gracia esto que esto es falso por cierto no os creéis que es aquí wow jerry beans mía wow esto loco en plan no lo se mira este creo que es el meme que mejor lo resume todo osea virtual world esta verdaderamente roto por esta carta el mazo de emancipato esta verdaderamente roto por esta el de edis verdaderamente roto por esta y esta y el de ditron por esta esto no se porque esta en el peado pero bueno yo que se por un montón de opiniones en general entonces yo que se este como mejor meme realista y este como mejor como mejor meme como mejor meme gracioso tío porque este verdaderamente hace gracia y yo que se a mi me parece una tontería quieren sacar esta valis pues que la saquen tío ya esta a tomar por culo yo lo veo una tontería una perdida de tiempo porque el juego tiene problemas mucho más gordos por mi parte no mucho más espero que les haya gustado el vídeo a comentar todo el mundo que hay cosas interestings que decir y ya nos vemos en la próxima venga hasta luego en la próxima ¡Nyañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañaña ¡Suscríbete al canal!